Inicio espacio publicitario Como cada vez somos más los que separamos la basura, cada vez hay más campanas verdes para dejarlos reciclables de 20 a 21 horas. Cada vez hay más puntos verdes que los reciben y cada vez contestamos más dudas sobre cómo separar, llamando al 147. Como cada vez somos más los que cuidamos el ambiente, ahora hay más maneras de hacerlo. Para saber más, entra en buenosaires.gov.ar barra ciudadverde. Tomémonos dos segundos por la ciudad. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. En AISA creemos que podemos cambiar algo. Por eso te pedimos que al bañarte lo hagas tomando duchas breves. Por pequeña que sea, tu acción vale. AISA. Es nuestra. Es para todos. Las cataratas, el fin del mundo, los lagos, la cordillera, las empanadas, los vinos, el tango. Conocé a Argentina volando por LAN. Disfruta nuestros 14 destinos con el mejor servicio. LAN. El encanto de volar. Con la línea productiva Galicia, ahora podés equipar tu local u oficina o incrementar la producción de tu PINE a una tasa del 19% y 36 meses de plazo. Conocé más en BancoGalicia.com barra negocios y PINES. Buenos negocios. Línea de créditos para la inversión productiva sujeto a verificación comercial y crediticia de Banco Galicia y condiciones según comunicación A5681 del Banco Central de la República Argentina. La tasa nominal anual 19%, costo financiero total nominal anual 24,4%. Fin espacio publicitario. Aquí comienza... Ser sustentable. Con la conducción de Rodrigo Herrera Vegas. Ser sustentable. Un compromiso responsable en el presente para un futuro mejor. Auspician. Ser sustentable. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos. Esto es Ser Sustentable. Yo soy Rodrigo Herrera Vegas. Y tenemos... Conta y Galera, como siempre. Hola, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Verano, a full. Típico de marzo. Sí. Típico de marzo, pero muy bien. Y con invitado hoy. Y con un invitado especial que ya estuvo en Ser Sustentable hace unos seis meses, ¿habrá el estado? Más o menos. Más o menos, mitad del año pasado. Nicolás Brown, experto, ingeniero y experto en energía solar. Qué bueno. Qué bueno estar acá. Rodrigo, gracias por la invitación. Gracias por... Que les cuento a los oyentes, no sé por qué a mí no me avisaron. Los dos están con remeras, con un... Bien coloridas, un tono fucsia. No me avisaron a mí que... Telepatía. Sí, que hoy había que venirse ese color. Encomposé. Bueno, y ya que están hoy los dos, para que... Obviamente les voy a permitir que disfruten y hablen de lo que saben, que son energías renovables y energía solar. Pero justo ayer, digo, fue noticia en todo el mundo que empezó la gran aventura del avión solar, ¿no? Del Solar Impulse, de nuestro gran querido Bertrand Picard, a quien tuve oportunidad de conocer el año pasado, que estuvo en Argentina. Y que la verdad uno lo escucha y es un loco lindo inspirador, porque la verdad es que es loco en lo que hace. Me quedo con una frase que dijo, que hay que soñar y hay que hacer lo imposible. Que nunca hay que pensar que no se puede hacer. Sí. Bueno, así que empezó ayer, desde Abu Dhabi, si mal no recuerdo, que empezó ayer el vuelo. Sí. Va a ser por etapas, porque justamente necesita que haya determinadas temperaturas en el lugar a donde van, entonces va a ser el viaje por etapas. Pero está bueno que pueda demostrar que, digo, que un avión, ¿no?, puede trasladarse con energías renovables. Lo increíble de este avión, ¿vos sabés a qué velocidad máxima va ese avión? La verdad que no. Tipo 40 kilómetros por hora. Nada. Claro, es razonable. Mucha ala, mucha ala, mucho panel. Y acá lo que hay que tener en cuenta es que el objetivo del avión no es este en particular, no es transportar nada, sino transportar el mensaje, transportar la idea, el sueño de que las energías renovables sirven para cosas cada vez más nuevas. Cosas que antes decíamos, esto es terreno de las convencionales, esto es terreno de las turbinas y el diésel. No, de repente hay un proyecto con energía solar. No significa que mañana estemos todos viajando en aviones solares. Pero sí, eventualmente, quizás algún día. Está difícil, está difícil. Está muy difícil. Como vuela 40, en cuanto hay viento fuerte, no camina. Imagínate, con un viento de 50 kilómetros por hora que no es nada, va para atrás. Lo mismo le debe haber pasado a los pioneros de la aviación. Entonces, si está de acá a 100, 200 años, puede hacer. Pero de todas maneras, de nuevo no es el objetivo hacerme avión comercial, sino transmitir esta idea, esta cosa loca de soñar, de ponernos un horizonte y dar un paso para adelante. Aunque el horizonte siempre se corra un paso para atrás. Ahora, ¿qué pasa con la solar acá en la Argentina? Porque tengo entendido que Uruguay tiene algo así como seis veces más instalado que nosotros o más aún, ¿no? En Uruguay consiguieron contratos que cuando lanzaron las licitaciones, yo decía, están locos. No hay manera que se consiga solar ese precio. Y efectivamente, las consiguieron, con muy respeto. En su momento eran los contratos más baratos. Y hoy en Argentina, los contratos de energía están como tres veces más caros que en Uruguay. Pero no se hacen. Y no se hacen. Se hacen algunos. Se instaló una central muy pequeña en la provincia de Buenos Aires hace pocos meses. Y ahora se está construyendo, o se va a empezar a construir en la provincia de Santa Fe, una central de un megawatt. Que, lo que es la experiencia mundial, un megawatt es casi un juguete. Claro. Es el chiche de la provincia. Lo cual está perfecto, de nuevo. Pero ya no estamos hablando de aviones. Estamos hablando de centrales, de cosas que en otros lados están totalmente demostradas, que funcionan. Entonces ya podríamos ir a algo de verdad. La más grande, ¿cuántos megawatt tiene? Sabés que no sé, pero hay de cientos de megawatt. Tipo 500. 500, 400, 500 megawatt, seguro. A mí me gustaría saber como un pasito antes de entrar más en profundidad de por qué, digo, tenemos el avión solar, acá está creciendo mucho más. ¿Por qué entre las diferentes energías renovables la solar está teniendo hoy tanto protagonismo y se está desarrollando tanto en todo el mundo? ¿Qué, digamos, qué ventajas o qué oportunidades están apareciendo? Lo que pasó con la solar, que no pasó con la eólica, es que los precios bajaron infinitamente durante los últimos años. Estoy hablando de que cuando ya terminé la facultad, estábamos hablando de 7 dólares el watt y ahora estamos hablando de 70 centavos. O sea, cayó 10 veces el precio del módulo instalado. Entonces, en todo el mundo empezaban a ver con otros ojos algo que era de locos lindos y la verdad es económicamente rentable en gran parte del mundo. ¿Y por qué acá no? Acá tenemos un efecto de que la instalación tiene mucha parte de costo local, que es caro. Argentina es un país caro en la hora de construir. Que bajas economías de escala, si vos vas a construir un megawatt es caro, si vas a construir 100, tenés costos más baratos. Y muy, muy difícil la financiación. Estos proyectos son caros, son proyectos grandes que requieren financiación. En general, proyectos de inversionistas extranjeros que son los que vienen, que ya tienen la fábrica de módulos y vienen con su tecnología de afuera. Esto que decís, ¿no? El tema de los costos. Me remito a uno de los debates que está en juego y que se planteó en la COP respecto de los países que subsidian energías no renovables. Entonces, que esa plata, digo, como acá, ¿qué pasa, no? Que se subsidia el gas y todo. Que esa plata empiece a estar invertida para poder financiar proyectos de renovables. Exactamente. De hecho, el día de hoy, con lo que se ahorra de combustibles tradicionales, perfectamente se puede pagar un proyecto de energía solar y de energía eólica. De eólica, seguro. De solar depende del lugar, depende de las condiciones, pero también, gradualmente, vamos al punto en el cual las energías renovables son rentables por sí solas, ya no requieren un subsidio. ¿Y por qué, a nivel residencial, la gente, por qué tampoco tiene tanta...? Ahí sí hay un efecto de subsidio de la energía. Y por otra parte, hay una cuestión regulatoria. En la mayor parte del país no están hechas las reglas para que el usuario particular de una casa pueda conectarse a la red e inyectar energía solar, por ejemplo. ¿Cómo es en Uruguay? ¿Cómo es en Uruguay? ¿Y en Santa Fe? En Santa Fe lo tienen. Ya es una resolución que funciona. No hay muchos casos porque, aunque pueden inyectar energía a la red, todavía no se la remunera como corresponde. Entonces, sigue sin ser rentable. Bueno, vamos a hablar de este tema, bueno, no tanto de la energía, sino justamente del cambio climático, que es una víctima de justamente no estar utilizando estas energías limpias, con Federico Copta, que es el coordinador del Foro Ambiental Córdoba, que como saben, Córdoba está sufriendo unos problemas climáticos inmensos. Muy buenas tardes, Federico. Bienvenido a Ser Sustentable. Estoy acá con Nicolás Brown y Taiz Galealara. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, por suerte, ahora con sol en Córdoba. Entonces, bueno, eso ayuda a mejorar toda la situación y los daños que se han producido por las inundaciones. Bueno, por lo menos que se pueda ir trabajando en ir reparando, bueno, lo que ha sucedido y que también el ser humano ha tenido mucho que ver. Ahora, vos estás ligando estos episodios que están ocurriendo en Córdoba con el cambio climático. Sí, sin lugar a dudas, eso lo advertimos en un informe que presentamos en el año 2008, desde el Foro Ambiental Córdoba a las autoridades, en donde planteábamos dos cuestiones. Una es adaptarnos al cambio climático como cuestión que supera lo que podemos hacer desde Córdoba, y esto implica, por un lado, bueno, hacer las previsiones respecto a la mayor frecuencia de eventos climáticos extremos. Correcto. Coinciden todos los especialistas que trabajan en cambio climático. Y bueno, tanto sequías como inundaciones, bueno, son las dos caras de la misma moneda y cada una se va a ir generando mayores extremos, como el que vivimos en toda la provincia de Córdoba en estas últimas tres semanas, que en realidad no fue un episodio, sino han sido muchísimos episodios en distintos lugares de la provincia. Y esto, ah, muchísimos, ¿desde hace cuánto tiempo que están ocurriendo estos episodios? Bueno, a ver, si hacemos un poquito de historia, Córdoba arranca con inundaciones muy fuertes en el año 1992, o la inundación de San Carlos Minas, que costó cerca de 40 víctimas, y después existieron otros eventos en la provincia, pero lo llamativo de lo que ha sucedido en las últimas tres semanas es un evento muy fuerte en Sierra Chicas, luego se repitió otros eventos en el norte provincial, luego el este, entonces, digamos, fueron lluvias muy importantes, y no solamente una lluvia en particular en un lugar, sino que distribuidas en todo el territorio de la provincia, generó tanto los problemas de inundación por aluviones en lo que es Sierra Chicas en particular, a pocos kilómetros al norte de la ciudad de Córdoba, como también inundaciones en las zonas llanas, tanto por lo que puede ser el desborde del río más importante, que es el río Tercero, Calamuchita, como también inundaciones en la zona de cultivos sin mayores cursos de agua, pero que terminaron generando en algunos lugares cubetas de inundación que han cobrado localidades enteras. Federico, para que los oyentes, digamos, entiendan bien, porque por un lado es cierto que el cambio climático, uno de los efectos que tiene es que, digamos, las lluvias cada vez son más intensas, más frecuentes, ¿no? Y quizás lo que llueve a veces en meses, llueve ahora en un día o en una semana. Por un lado tenemos esa realidad, pero ¿qué pasa con el hecho de cómo, digamos, la falta de planificación o las problemáticas como los desmontes? O sea, ¿por qué estamos hablando de una relación entre ciertas problemáticas previas que se suman después a que sí, las lluvias son más intensas, pero que no toda la causa está puesta en que los fenómenos cada vez son más intensos y más frecuentes? ¿Cómo se entiende esto y cómo se vive esto en Córdoba? Sí, a ver, ¿cómo se vive? Primero creo que en los últimos años se empezó a tomar conciencia de que algo está pasando con el clima. Pasando, y no solamente por el tema de lluvias, digamos, en el mismo lugar en Sierra Chica hace dos años, lo que se sufría era justamente la falta de agua. Entonces, ¿qué es lo que nosotros planteamos? Que frente a esta realidad hace falta tomar previsiones, y la primera previsión es generar ecosistemas que sean resilientes, o sea, que tengan la capacidad de poder digerir de alguna manera estos eventos climáticos extremos por exceso o por defecto, y poder seguir brindando servicios ambientales que atemperen estos excesos, o estos extremos, digamos. Esto tiene que ver con, primero, tener una vegetación nativa en las cabeceras de Cuenca en buen estado, y lamentablemente en Córdoba, y esto, digamos, en toda la provincia nos queda más o menos un 5% de bosque nativo en buen estado. Entonces, el desmonte se ha cobrado el 95%. Sí, es increíble, es solo pensar la cifra. Sí, 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 es increíble. Y bueno, en la parte serrana en particular, lo que no se ha desmontado por organización, se ha talado, estamos hablando de más de 100 años de tala, relacionada primero con, digamos, la leña como combustible, por ejemplo, para producir cal en su momento, y bueno, todavía tenemos incluso una cantera de cal en Córdoba que se basa en leña, y bueno, estamos hablando de toneladas por día, luego la llegada del ferrocarril, y bueno, todo esto ha generado una historia larga de deterioro del bosque, y bueno, si a esto le sumamos el avance inmobiliario que ha tenido un boom en los últimos 10, 15 años, bueno, allí también no solamente se saca lo poco que puede haber de bosque o de vegetación nativa, sino que además se transforma eso en cemento, entonces se impermeabiliza más. ¿Y qué respuesta hay de las autoridades locales? Porque digo, hay alguien que está permitiendo y que está autorizando, ¿no?, a que todo esto esté ocurriendo, a, digamos, a favorecer al mercado inmobiliario, a favorecer los desmontes. La realidad es que la respuesta de las autoridades ha sido dejar a ser. Eso ha pasado en la práctica y te diría que hasta hace poco más de un año la actitud era esa. En el último año comenzó a haber cambios importantes, por lo menos en la parte de ambiente de la provincia, pero, a ver, siempre sigue existiendo el conflicto de interés entre producción y ambiente y bueno, la verdad es que en concreto, hoy hasta la misma gente que ha desmontado se ha encontrado con agua en su casa. Entonces, bueno, se termina cobrando esa imprevisión que tiene que ver con avaricia y tiene que ver con pensar que esto no va a pasar nunca. Claro. Y ahora, digo, aprovechar este momento, ¿no?, aprovechar, entre comillas, ¿no?, pero digo, este momento de tragedia. No están las organizaciones, quizás, primero concientizando a la gente, ¿no?, para que justamente no crea que es solo por lluvias más intensas o más frecuentes, sino que también hay otra problemática detrás. Pero digo, como para empezar a exigir que al menos ese 5% de bosques que le queda a Córdoba no termine, digamos, por desaparecer. Bueno, mira, claramente estamos generando, estamos realizando un esfuerzo muy grande desde el Foro Ambiental Córdoba. Por un lado, en cuanto a la difusión de lo que ha pasado y las causas ambientales. En este sentido, el discurso oficial fue, nos cayó un tsunami del cielo. Y nosotros nos encargamos de, bueno, plantear claramente y en todos los medios de Córdoba, lo hemos planteado, y está instalado claramente, que en realidad ha pasado una cosa que es episodica, que la vamos a tener cada vez más frecuente, pero que la verdad es que los sistemas naturales y artificiales no estaban preparados para nada, justamente por el desmonte, por el sobrepastoreo, la invasión de especies exóticas y los incendios en particular, en lo que puede tener que ver con sierras chicas, y la planificación urbana, que directamente muchas de estas localidades en sierras chicas tienen un porcentaje importante de viviendas puestas por debajo de la línea de máxima creciente. Entonces, lo que ha pasado es que, bueno, estos fenómenos, aún con sistemas naturales totalmente intactos, también suceden. Entonces, hay una cuestión de planificación del territorio que ha sido errónea y que ha cobrado vidas y ha cobrado más de 250 viviendas. Entonces, esto, digamos, es un momento claro en donde incluso se está discutiendo el mapa de ordenamiento territorial que vence este año, la ley vigente que tenemos de bosques, que la verdad es que ha sido lamentable esa ley. Y, bueno, claramente estamos trabajando y sumando esfuerzos como los de la Universidad Nacional de Córdoba, la de Río Cuarto, para poner límites a la destrucción de lo poquito que nos queda de ambiente natural y, bueno, apuntar a empezar a restaurar espacios de bosque nativo que han desaparecido. Claro. Federico, ¿ves de alguna manera que esta catástrofe que hubo estos últimos días va a ayudar a concientizar y a tomar medidas? Respecto a concientizar, no tengo dudas. A ver, incluso, por citar, hay un intendente de una de las autoridades de Sierra Chicas que lo primero que dijo fue, bueno, con 400 milímetros no se puede hacer nada o con 300 milímetros no se puede hacer nada. Y dos semanas después dijo, bueno, vamos a convocar a los geólogos y a los biólogos para ver qué se puede hacer para que no pasen estas cosas. A ver, creo que la presión de la realidad y la presión social y la información de entender que estos no solamente son fenómenos naturales, sino que hemos tenido mucho que ver en los efectos de estos fenómenos que no podemos controlar. Bueno, ha hecho cambiar la conciencia. Esperamos que en la agenda del futuro gobernador y de todos los candidatos esté incorporado esto con claridad. Entendemos que, bueno, la realidad se ha llevado puesta lo que pueda decir el gobierno ahora respecto a toda la problemática de inundaciones y la falta de infraestructura y previsión y ordenamiento territorial con esto. Entiendo que es una ventana de oportunidad para que esto no vuelva a pasar. De todas maneras, el agua después baja, el olvido se hace rápido, las urgencias económicas pasan a tener prioridad y a veces estas cosas se olvidan. Y bueno, nos vamos a ocupar nosotros por lo menos de que no se olvide esto y que las políticas respondan a esta realidad. Pero insisto, es un juego de intereses muy fuerte. Sí, sí, está claro. Buenísimo Federico, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias Rodrigo. Que termines bien el día. Un abrazo. Estuvimos charlando con Federico Copta, coordinador del Foro Ambiental Córdoba. Estuvimos ChLED Todas las radios en una. En una. Radio Palermo. Hacia todo el mundo. Desde Buenos Aires. RPLN. 94 7. Inicio espacio publicitario. Soy ciudadano del glaciar Perito Moreno. Protector de la ballena franca australia. Sos amigo personal de la cordillera de los Andes y compañero de toda la fauna de los esteros de Liberá. Sos sponsor oficial de las alturas que alcanza el cóndor. Y tenés un asiento de pasto reservado para vos en la laguna de los pájaros. El glaciar, los cerros de Salta, la espectacular Pampa, la puna, el desierto y 3.000 kilómetros de playa atlántica. Son los territorios donde sos dominante. Sos protagonista en los ríos calmos y también en los rápidos. Sos la especie que predomina en los parques nacionales. Sos dueño desde Ushuaia hasta La Quiaca. Sos dueño de este mundo. Argentina es tu mundo. Date una vuelta. Presidencia de la Nación. Fin Espacio Publicitario. Rٌ Riedo Paz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el comienzo del año lectivo, Carrefour Argentina se suma a la misión de la Asociación Civil de Padrinos de Alumnos y Escuelas Rurales, APAER, con la inclusión educativa de niños y jóvenes de los sectores más vulnerables de la sociedad. De esta manera, la compañía colabora con el programa de becas para que 22 jóvenes de las zonas rurales puedan continuar sus estudios iniciando el nivel secundario. El Anuario de la Sostenibilidad que publica anualmente Robeco Sam analiza a nivel internacional el desarrollo de las políticas de responsabilidad social de más de 3.000 empresas de 59 sectores. Gas Natural Fenosa ha sido reconocida como líder mundial en sostenibilidad en el sector gasista. Asimismo, la compañía energética es una de las cinco únicas empresas del sector utilities que ha recibido la extinción Gold Class. Una vez más, Apertura publicó un especial de las compañías más comprometidas en materia de sustentabilidad y medio ambiente, destacando a DirecTV como una de ellas. El foco de la mención estuvo puesto en la iniciativa Eco DirecTV, cuyo principal objetivo es la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero. Securitas presentó su reporte de RCC, el cual funciona como herramienta de comunicación para mostrar el trabajo de todas las áreas de la compañía. A través de ella contribuyen a una mayor transparencia en la gestión responsable de la empresa. La estrategia de sustentabilidad de la compañía está basada en la generación de trabajo de calidad, la transparencia y la formación de sus guardias en el Instituto Securitas. Samsung Electronics, a través de su área de ciudadanía corporativa, dio por inaugurada la socialización de ayuda de Samsung a escuelas de la provincia de Misiones. La ayuda brindada por la compañía consiste en arreglas de infraestructura, alimentos no perecederos, judoteca y equipamiento tecnológico que benefician a siete escuelas de la provincia que fueron seleccionadas oportunamente. El nuevo reporte de sustentabilidad de Genke detalla los avances ambientales y sociales realizados por la empresa en el año 2014. Se destaca la participación activa de los empleados a nivel mundial y el progreso de la compañía hacia sus objetivos de sustentabilidad para 2030. Noventa y cuatro siete. www.radiopalermo.com.ar Producciones independientes. Reporte Economía. Con la información se come, se educa, se cura. Reporte Economía. Todos los sábados a las diez de la mañana. No necesitamos nada más. Sábados. Reporte Economía. No existe la libertad y justicia. Diez de la mañana. Acuerdo Mutuo. Es el programa donde las Mutuales tienen la palabra. Acuerdo Mutuo. Es el programa donde se dicen las verdades calladas y las mentiras vociferadas. Acuerdo Mutuo. Brinda paso a la solidaridad y la esperanza. Acuerdo Mutuo. Con la conducción de Alejandra Piagin. Todos los martes a partir de las dieciséis. Acuerdo Mutuo. Son las Mutuales y vos. Si quieres estar informado y saber lo que sucedió en el mundo de la economía y las finanzas. Enteres escuchando. La City por Dentro. Con toda la actualidad. Todos los martes de diecinueve a veinte horas. Conducido y dirigido por Gustavo Giraldes y Carlos Rizo. La City por Dentro. La música de tu vida. Es el programa con lo mejor de los años sesenta y setenta. En castellano, nacional como internacional. Explota. La música de tu vida. La música de tu vida es el programa que te lleva invitados de lujo. La música de tu vida. Con la conducción de Tormenta y Rubén Matos. Todos los viércoles a partir de las trece. La música de tu vida. Te transportará a la canción de tu vida. Es un accidente lo que pasó. Pero este club lo voy a defender hasta las últimas consecuencias. Expreso Sinjar. Sigamos creando situaciones de gol. Tratemos de jugar bien como lo hemos hecho hoy. Y terminaremos dando vuelta a la situación actual. Jueves. El técnico no tiene la quebra. Doce horas. Acá la gente es muy exitista lo que está sucediendo acá. Expreso Sinjar. La jugada diferente. La que te hace ganar partidos. Jueves. A partir de las doce horas. Hora cero. La información periodística desde una mirada joven. Hora cero. Noticias, opinión y entrevistas. Puestas al servicio del oyente para comprender mejor la información. Hora cero. Con Pablo Fernández Blanco y su equipo. Lo mejor de la gráfica en formato radial. Todos los jueves de trece a catorce. Proyectando Futuro. Un resumen semanal de la política y la economía nacional e internacional. Con la conducción de Antonio López Crespo y Eduardo Arasani. Proyectando Futuro. Los viernes de 10 a 11. Noventa y cuatro siete. Radio Palermo. Producciones independientes. Trece y treinta minutos acá en Buenos Aires. Seguimos en Ser Sustentable. Ahora Arnaldo Ochoaispuru, fundador de Texas Ecológica Recipac, nos va a contar sobre este proyecto. ¿Pronuncié bien tu apellido, Arnaldo? Hola. ¿Cómo te va, Arnaldo? Bienvenido a Ser Sustentable. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. ¿Lo pronuncié bien a tu apellido? Sí, perfecto. Ah, buenísimo. Bueno, contanos sobre este proyecto de reciclado de... ¿Fabricás tejas con Tetra Pak, básicamente? Sí, nosotros estamos en este momento, bueno, a partir del 2004, reciclando lo que son los envases Tetra Brick y el postindustrial de la firma Tetra Pak. Ajá. Acá en La Rioja, ¿no? Los envases de Tetra Brick son, en principio, reciclados en papelera del sur. Ahí se les trae todo lo que es la celulosa, que es el aluminio y el polietileno, y eso es enviado a la planta de La Rioja donde nosotros fabricamos las tejas. ¿Y con la celulosa qué hacen? ¿Cómo? ¿Con la celulosa? Bueno, con la celulosa se vuelve a hacer cartulina. Ok, perfecto. Y entonces ustedes se llevan el aluminio y el plástico. El aluminio y el polietileno. El polietileno, sí. Y el resto de celulosa porque no se extrae el 100%, ¿no? ¿Cierto? Siempre queda un 5, 6% de... Y con el refile que queda de los envases de Tetra Brick, se mezcla con el polialuminio que queda reciclado de los envases y eso es abrumado y extrudado y luego prensado para hacer las tejas. Ah, o sea que en ningún momento hace falta calor en el proceso. Sí, 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 sí. ¿Y es mucho el calor que hace falta? Es mucho el calor, la temperatura. Es decir, por eso es el consumo de energía eléctrica, ¿no? ¿Y es muy alto ese consumo? Y... es importante, es importante, sí. Pero me imagino que debe ser menor... Es que se requiere motores de mucha potencia, es decir, tenemos que hablar de motores de 100, 150 HP. Claro, pero respecto de hacer una teja tradicional de barro, ¿tiene menor consumo este proceso? No, tiene más consumo de mano de obra que cualquier tipo de otra teja. Ok. Porque reciclar los materiales lleva bastante, bastante mano de obra, debido a que como, digamos, el juntado de Tetra Brick en general se hace los basureros, a veces va con metales y eso después hay que pasarlos por imán, sacarle todos los que son los metales. Porque si no, este... destruyen las máquinas, ¿no es cierto? Así todo, tenemos bastantes problemas de mantenimiento de las máquinas. Claro. ¿Y después las tejas ustedes las venden? Sí, sí, sí. Sí, sí. Nosotros estamos vendiendo, bueno, en las zonas más castigadas por la piedra, ¿no es cierto? Porque estas tejas resisten perfectamente, son muy resistentes a los impactos. Este, entonces, este... tiene cero desperdicio, tanto en el colocado como en el transporte de la teja. Ronaldo, en comparación con una teja tradicional, más allá del, obviamente, del impacto medioambiental que tiene reciclar el Tetra Brick, ¿qué características tiene? ¿Es más resistente? ¿Tiene mayor aislación térmica? ¿O es más fácil de colocar? ¿O es exactamente igual en todo lo demás y la ventaja está en el material utilizado? Mire, en cuanto al diseño, es similar a las otras, el colocado es similar a las otras. La ventaja que tiene que, bueno, el colocador puede caminar arriba del techo sin ningún tipo de problema, que la teja no se va a romper. A los humos, si se le cae una teja al suelo, su problema va a ser bajar y levantarla, ¿no es cierto? Pero la teja no se va a romper. Entonces, eso influye mucho, tanto en la colocación como en el desperdicio. Es decir, ahí está, digamos, la ventaja de este tipo de teja, ¿no es cierto? Usted va a comprar un metro cuadrado y va a colocar un metro cuadrado. Claro. ¿Y la vida útil es similar a la de una teja tradicional? Perdón, le escucho muy bajo. Ah, ¿la vida útil es similar a la de una teja tradicional? Mire, nosotros, esta teja ya van 10 años que la están colocando y no hemos tenido ningún tipo de problema. Digamos, resiste perfectamente las temperaturas, es decir, bueno, tiene absorción de agua o de humedad. Entonces, no hay ningún tipo de problema de que al congelarse pueda llegar a partir la teja, como ocurre con las de cerámica o las de cemento, ¿no es cierto? Al absorber un poco de humedad y congelarse, parten a veces las tejas, ¿no es cierto? Porque, bueno, el agua es el único material que al enfriarse aumenta de volumen. Claro. Y, Arnaldo, ¿las tejas ustedes las tienen que comprar o se las donan? Las tejas no, los envases de tetrabric, quiero decir. No, nosotros, mire, esto surgió a raíz de un tema de medio ambiente, porque la casa matriz sueca exige que recuperen el material que sale a la calle, ¿no es cierto? Entonces, en principio, este material se estaba recuperando solamente la parte celulosa y estaba quedando el aluminio con el polietileno que iba a depositarse en el Cianse. Claro. Cuando eso generaba un problema de medio ambiente, ¿no es cierto? Y, bueno, charlando con la gente de Tetra Pak, surgió la posibilidad de ver qué se hacía con ese material. Empezamos a trabajar, a ver qué es lo que podíamos hacer, hicimos bastante experimento hasta que llegamos, después de un año y medio, a conseguir la teja. Además de, obviamente, que la alternativa en general siempre es tirar el tetrabric al relleno sanitario, que todos entendemos que no es lo mejor, pero, ¿se evaluó otra alternativa, otro uso que no sea tirarlo como residuo del mismo tetrabric? ¿Se puede usar para otra cosa o se puede reciclar el material? Por eso, el material se está reciclando. Lo que hay que crear es la conciencia en la gente para que ese material se junte y, en vez de tirarlo al basurero, juntarlo y depositarlo, ya sea, se hacen campaña por lo general en los colegios, en los hipermercados, y ahí se juntan los envases que después son enviados a la papelera para la extracción de la cartulina y quedando el polietileno y el aluminión que nos envían a nuestra planta en la Rioja para la fabricación de tejas. Bueno, es un tema de conciencia para mejorar el medio ambiente. Clarísimo. Eso nos corresponde a todo, ¿no? Arnaldo, para los oyentes conscientes del medio ambiente, ¿dónde se pueden comprar estas tejas? ¿Tenés una página web? Hay una página web, sí. Es www.recipap.com.ar Buenísimo. ¿Algo más que quieras agregar? C-Y-P-A-C-K Fantástico. Buenísimo, muchas gracias por acompañarnos. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Suerte. Adiós. Tuvimos chatar con Arnaldo Ochaispuru, fundador de Recipac. Centíle el pulso a la ciudad. Radio Palermo. 94.7 Producciones independientes. Inicio espacio publicitario. Sos ciudadano del glaciar Perito Moreno, protector de la ballena franca australia. Sos amigo personal de la cordillera de los Andes y compañero de toda la fauna de los esteros de Liberá. Sos sponsor oficial de las alturas que alcanza el cóndor. Y tenés un asiento de pasto reservado para vos en la Laguna de los Pájaros. El glaciar, los cerros de Salta, la espectacular Pampa, la puna, el desierto y 3.000 kilómetros de playa atlántica. Son los territorios donde sos dominante. Sos protagonista en los ríos calmos y también en los rápidos. Sos la especie que predomina en los parques nacionales. Sos dueño desde Ushuaia hasta la Quiaca. Sos dueño de este mundo. Argentina es tu mundo. Date una vuelta. Presidencia de la Nación. Fin espacio publicitario. Fin espacio publicitario. ¡Suscríbete al canal! Si querés estar informado, las noticias de la semana en Ser Sustentable. Bicicleteada por el Día de la Mujer. La primera bicicleteada del año organizada por la Subsecretaría de Transporte de la Ciudad, Chicas en Bici, reunió a 4.000 personas que pedalearon para festejar el Día de la Mujer. La actividad fue organizada en conjunto con Alto Palermo y en apoyo al programa Corazón y Mujer de la Fundación Cardiológica Argentina. El nuevo Secretario de Ambiente. El Gobierno Nacional designó a Sergio Lorusso como nuevo Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable en reemplazo de Omar Judis. El nombramiento se enmarca en los cambios producidos en la jefatura de gabinete de la cual depende la Secretaría de Ambiente, tras el regreso de Aníbal Fernández como Ministro Coordinador. Riachuelo, empresas no pagarán el juicio. Los vecinos que iniciaron la causa por la contaminación del riachuelo están preocupados. Por una resolución, la Corte liberó a las empresas de pagar las costas de una de las instancias del juicio que se transmita con ensañamiento del río en el que deben responder los estados nacional, bonaerense y porteño y varias empresas demandadas. La resolución de la Corte incorpora a las empresas en la demanda por contaminación, sin embargo, las exime de pagar las costas en esta instancia. Licitan la construcción de dos nuevas plantas de tratamiento de residuos. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires llamó a licitación para el diseño, construcción, operación y mantenimiento de dos nuevas plantas de tratamiento mecánico-biológico de residuos sólidos urbanos, que procesarán mil toneladas de residuos con una capacidad de recupero de 600 toneladas diarias cada una. Con estas plantas se continuará reduciendo la cantidad de basura que se entierra en los rellenos sanitarios. Y la ganadería emite el 20% de los gases de efecto invernadero. Un inventario nacional de emisiones de gases de efecto invernadero, desarrollado por la Secretaría de Ambiente de la Nación, determinó que el sector ganadero contribuye con el 20% del total de las emisiones de gases de invernadero en el país. El dato se dio a conocer en la jornada sobre agua y cambio climático que se realizó en Posadas el pasado martes 3 de marzo. Estamos en Ser Sustentable 2 menos cuarto en Buenos Aires. Vamos a la última entrevista de la tarde acá en Ser Sustentable. Miguel Ulibarri, jefe de Departamento de Medio Ambiente de Ledesma, nos va a contar sobre el biodigestor anaeróbico que están utilizando en la compañía. Muy buenas tardes, Miguel, bienvenido a Ser Sustentable en este 2015. Estoy acá en el estudio con Teija de Alara y Nicolás Brown. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Qué tal? Buen día. Un gusto escucharte. Tanto tiempo. Bueno, ¿cómo andan en Ledesma con los proyectos de medio ambiente? Bien, Ledesma con los proyectos de medio ambiente, bien. Sí, recordando un poco lo que comentabas recién respecto al biodigestor. Ajá. En diciembre, a mitad de diciembre hicimos una convocatoria a toda la actividad subarera, sectores de la universidad, sectores de investigación, para mostrar el desarrollo y los resultados. A través de la Secretaría, que sí, sí, te encarregó a través de fondo, permitió que tanto San Isidro, Tabacá y Ledesma desarrollaran este proyecto y podían mostrar las bondades de poder tratar la vinaza que esté de frente a la producción de alcohol para la gestión de biogás. Eso fue exitoso, porque todo fue logrado. Y eso ya ha quedado anunciamente mostrado de las bondades que tendría poder desarrollar energías alternativas a partir de ese fluente. Ajá. Perfecto. Y para que los oyentes comprendan con ese biogás, digamos, qué están reemplazando en el funcionamiento diario de la empresa. Y una vez que este proyecto se discute, evidentemente, eso va a depender de recursos de inversión y lo que se está planificando hacia adelante, que no hay un plazo determinado, pero sí, por lo menos, el proyecto que le den más podría, hacia el futuro. Se estima que, particularmente, el 8% del gas de red que el EDESMA toma gas renovables sería reemplazar. Eso serían unos 14 millones de metros cúbicos de gas que ya no serían fósiles en origen, sino serían renovables. Claro. Por año, ¿no? Estos 14 millones de metros cúbicos. Eso sería una producción anual de este volumen de reemplazo que acabo de comentar, lo digo. Perfecto. Miguel, hasta este momento que se empieza con este proyecto de biodigestor, ¿qué se hace con los residuos que en estos momentos se usan para la biodigestión? El residuo del efluente de papel tiene dos destinos. Primero, hay que informar que ese residuo es muy rico nutricionalmente. Tiene un alto contenido de potasio, de nitrógeno y de fósforo. Entonces, en el periodo que el EDESMA riega, como tiene un volumen de superficie abajo del agua industrial, son 8.000 hectáreas, en el periodo de riego, ese efluente, ese nutricio, se reparte en esa superficie. Cuando el periodo de riego ha pasado, dice que el periodo de subida, estamos en distribución, se deriva esta evaporación, buscando que en esas piletas el efluente líquido se evapore y tenga un residuo sólido, que luego se almacena, se reutiliza como nutrición y como distribución. O sea, retornamos a la actividad agrícola, aquello que retiramos precisamente de la misma actividad cuando la materia prima es la industria. ¿Pero ahora 100% se va a dedicar a energía o igual va a seguir habiendo una parte para fertilización, entre comillas, que es para lo que lo usan hoy? La bondad que va a tener de esto es que cuando vos retiras, haces pasar este efluente por el biodigestor, lo que es, es tratar la carga orgánica y a esa carga orgánica, que normalmente en el mundo ambiental ya conoce como DQO, demanda química de oxígeno, esa carga orgánica que está allí, que se mide como DQO, es la que genera el biogás, pero no pierde ninguna de sus atributos nutricionales. Ah, entiendo, perfecto. Mantienen de nitrógeno, mantienen de potasio y mantienen de fósforo. Excedente luego, puede ser, seguir dándose a riego o aplicar la protección y mantener la condición de nutrición. Claro, entiendo, perfecto. En realidad, al utilizarlo como energía, no se pierde lo otro. No se pierde en absoluto. Lo que se transforma es una carga orgánica en energías renovables, para nosotros. Perfecto, perfecto. ¿Algún otro proyecto que nos quieras mencionar en el que estén trabajando? Sí, bueno, ya lo hemos comentado en el encuentro que tuvimos en años anteriores. DEMA tiene como foco el reemplazo de su matriz energética no renovable por la matriz energética. Lo que sería la minasa es un complemento, pero el proyecto más importante nuestro es el de biomasa. Nosotros estamos trabajando con los residuos de cosecha en verde que quedan en el campo, retirando el 50% de ese residuo, derivándolo al sistema energético, son calidad de biomasa, y convirtiéndose eso en energía. Reemplaza también un volumen importante de gas. Entonces, si para que estigimos, más o menos cada 3 toneladas de biomasa que ingresan al sistema energético, se reemplazan 1.000 metros cúbicos de gas. Eso para nosotros es una fuente muy importante en esta línea que le den más desarrollo de reemplazo de energía. Buenísimo. Buenísimo, Miguel. Muchísimas gracias por acompañarnos y esperemos vernos pronto. Lo digo, ha sido un gusto y también comentarte como final de que seguimos, ya lo habíamos comentado en el encuentro con ustedes también, el EMA sigue trabajando con su gestión de residuos, reconvirtiendo estos residuos en reciclables, en elementos que pueden ser fuentes de materia prima para otros productos, y siempre, en ningún residuo de la compañía, vive a un lugar de disposición pública, o final, en caso de que tenga capacidad de reciclado o reciclado gran parte de su material. Eso para nosotros es un tema que cada día es un orgullo poder hacerlo de esa manera. Clarísimo. Felicitaciones. Un abrazo, Miguel. Yo digo, gracias por el contacto y un abrazo. Gracias por ti. Estuvimos hablando con Miguel Ulibarri, jefe de Departamento de Medio Ambiente de Ledesma. Para saber cuáles son los eventos más importantes que están por venir, la Agenda de Ser Sustentable. Cuarto Congreso Internacional del Agua 2015, el gobierno de la provincia a través de San Luis Agua se une una vez más a las celebraciones del Día Mundial del Agua en torno al tema Agua y Desarrollo Sostenible propuesto por Naciones Unidas Agua para el año 2015. En esta ocasión la invitación es del 20 al 22 de marzo en Villa Mercedes, provincia de San Luis. Para más información ingresar a www.diamundialdelagua.com que con Nico estaremos ahí, ¿no? Estaremos ahí. Tercera edición del curso Gestión Estratégica de la Sustentabilidad Organizaciones Socialmente Responsables Organizado por el Departamento de Estudios de Postgrado y Educación Continua de la Universidad de Belgrano, el curso convienza el próximo 6 de abril. Para obtener mayor información contactarse al 4393-5588. Y Carrefour acompaña a la Carrera UNICEF por la Educación en su objetivo por colaborar en la inclusión educativa de quienes más lo necesitan. Carrefour Argentina acompañará la Carrera UNICEF por la Educación acción destinada a recaudar fondos para los proyectos educativos que se desarrolla que desarrolla la organización a favor de los niños, niñas y adolescentes en el país. Bajo la premisa corramos por una secundaria de calidad para todos, la carrera se llevará a cabo el 15 de marzo desde Avenida Figural Corta y Dorrego. En esta edición 50 colaboradores de Carrefour se sumarán como corredores. Más información en www.tucambiocambiavidas.org.ar Y por último abren convocatoria del Fondo de Proyectos para Desarrollo Sostenible del Gran Chaco Americano. El objetivo es fortalecer iniciativas estratégicas y aprovechar proyectos de base comunitaria que aceleren procesos de desarrollo sostenible en el Gran Chaco Americano con visión transfronteriza y vocación de incidir en políticas públicas. Más información en www.redeschaco.org. ¿Qué opinas de las tejas así como solución si realmente el impacto es favorable para el medio ambiente? Me parece súper interesante está el tema de cómo filtrar los tetrabrix y cómo separarlo del resto de la basura porque hay que tener en cuenta que es una solución para uno de los cientos o miles de tipos de basura que hay. Yo personalmente consumo muy poco tetrabrix. A ver, ¿en qué viene? Bueno, vino, pero quizás es raro. Vino. Creo que no existe. Algún jugo, leche. Leche, pero es raro. Solo si le querés el agua de adoración. de salsa de tomate me parece también. Puede ser. En tetrabrix. Sí. También se podría plantear si como solución lo importante es hacer tejas o empezar a ver si conseguir otro envase para reemplazar el tetrabrix. Claro, porque es menos intensivo a nivel energía rehusarlo como envase que hacerle todo ese proceso. Puede ser. Esa es una y otra es, de nuevo, si al final lo vamos a tirar todo, mezclar todo en el mismo tacho de basura y después tener que separarlo es realmente más complicado. No, pero en este caso sé que hay varios supermercados que reciben digamos específicamente el tetrabrix. Sí, sí, sí. Sí, quizás, yo entiendo lo que dice Nico que quizás, digo, si todavía estamos acá en Buenos Aires en la etapa de, bueno, separa entre reciclables y no reciclables y encima le decimos, bueno, y separa también aparte dentro de los reciclables, no sé, el tetra para esto, el sallé para esto, entiendo a eso a lo que vas. Creo que eso es como una etapa posterior, ¿no? un montón de problemas, realmente es una solución muy interesante. O habría que identificar cuáles pueden ser mercados o grupos sociales generadores, ¿no?, de ese residuo. Grandes consumidores de tetra. Claro. Exactamente. Claro, totalmente. A ver, ¿quién puede ser? Otro que quería mencionar es esto de la biodigestión que me pareció una cosa súper, súper interesante, sobre todo porque usan residuos, esto de una especie de magia negra del biogás, de que agarra algo, de que para otro es basura y lo convierte en energía y lo convierte en abono. Sí. Es realmente, es la energía renovable que más cierra por todos lados. Sí. O sea, es muy circular. Es muy circular y me parece que en un país que tiene la cantidad de feedlots como Argentina, que tiene la cantidad de campos que requieren ese abono y que tiene una matriz gasífera como Argentina, realmente es algo que no veo como no hace 20 años que no estamos haciendo. No, y además que, sobre todo en el sector industrial, ¿no? Me parece que es tan circular el proceso que las industrias serían una muy buena manera de que lo implementen, las diferentes industrias. Exactamente, hay toda una industria del agro y de residuos orgánicos que se beneficiaría tanto de todo esto que me parece que es algo que como país tendríamos que empezar a pedir y a empujar. Bueno, Nico, gracias por acompañarnos en el día de hoy. El próximo martes seguramente vuelve a Pablo y bueno, vamos a estar hablando sobre temas más relacionados con el agua porque la semana que viene es el Día del Agua y como dijimos anteriormente con Nico vamos a estar yendo a San Luis al Congreso. Pero bueno, si los oyentes quieren dejar algún comentario del programa de hoy pueden hacerlo en nuestra página de Facebook que es facebook.com barra Ser Sustentable. Buenísimo, chicos, muchas gracias por venir y nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 13 acá por Radio Palermo de Sal Sustentable. Chau, chau. Chau. Inicio espacio publicitario. Como cada vez somos más los que separamos la basura, cada vez hay más campanas verdes para dejarlos reciclables de 20 a 21 horas. Cada vez hay más puntos verdes que los reciben y cada vez contestamos más dudas sobre cómo separar llamando al 147. Como cada vez somos más los que cuidamos el ambiente, ahora hay más maneras de hacerlo. Para saber más entra en buenosaires.gov.ar barra Ciudad Verde. Tomémonos dos segundos por la ciudad. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. En AISA creemos que podemos cambiar algo. Por eso te pedimos que al bañarte lo hagas tomando duchas breves. Por pequeña que sea, tu acción vale. AISA es nuestra, es para todos. Las cataratas, el fin del mundo, los lagos, la cordillera, las empanadas, los vinos, el tango. Conocé a Argentina volando por LAN. Disfruta nuestros 14 destinos con el mejor servicio. LAN, el encanto de volar. Con la línea productiva Galicia, ahora podés equipar tu local u oficina o incrementar la producción de tu PINE a una tasa del 19% y 36 meses de plazo. Conocé más en BancoGalicia.com barra negocios y PINES. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!